¡Hola a todas! ¿Qué tal? Hoy os traigo un vídeo muy cortito de compras que he hecho últimamente en Primor, que ya sabéis que aquí compro mucho, ya sabéis que siempre lo digo, que compro mucho y es verdad. Entonces, bueno, quiero cerrar este ciclo, digamos, de estas compritas y quiero enseñaros las que son ya poquitas. Así que me lo voy a poner en la cara conforme la vaya explicando y os lo vaya enseñando. Así que espero que queréis haberlo y os interese. Lo primero que os voy a enseñar va a ser el agua micelar de Garnier, que nunca la he probado, nunca antes había usado esta marca y, bueno, pues voy a ver qué tal. No me he limpiado todavía la cara con nada y tengo ya algunas rojeces y demás. Y nada, bueno, pues he escuchado que va muy bien, que para piel incluso sensible, que es estupenda. Aquí pone que desmaquilla y limpia y tonifica. A mí los productos que tienen más de una función me resultan reacios para comprar, para probarlo. Pero como he escuchado tantas buenas cosas sobre esta agua micelar, pues quería probarla en mis propias carnes para saber si de verdad me viene bien o no. La voy a abrir y voy a utilizarla. Primero lo que más he hecho en falta de este producto es que tenga un dispensador. Yo estoy acostumbrada a utilizar Bioderma y en Bioderma si tienen dispensador, como podéis ver aquí, ponemos el algodón aquí y apretamos hacia abajo y sale el producto y no se desperdicia. Pero en esta pues no lo tiene. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues dice que es sin perfume, de hecho no huele a nada. Es todo en uno por lo que desmaquilla, limpia y tonifica. Se supone que hasta para las pieles altamente sensibles. Y bueno, pues la verdad es que en mi piel pues me la noto bien, la verdad. Sí se me queda un poquito... No acarto nada, pero... No sé, diferente. La verdad es que es un poco diferente a la de Bioderma, que estoy acostumbrada, ¿vale? Pero sí que se nota que está bien. La verdad es que sí, que me... Ahora mismo es la primera impresión, tampoco puedo decir mucho más. He comprado el formato de 400ml, que es el más grande. Y no sé si me costó unos 3-4€. La verdad es que de precio es muy muy bien, en comparación con otras aguas micelares. Y nada, pues de momento eso. A ver qué tal ya os comentaré. Lo siguiente que os voy a enseñar es un colorete de Max Factor, de los que son cocidos. Pues se llama Creme Puff Blush. Y en ese es el tono 05 Lovely Pink. Que es como un... Yo lo he dicho ya en las redes sociales, es como un... Como el Warm Soul de MAC, pero rosa, ¿vale? Así es una cosa así muy parecida. Este es el color. Y perfecto, pues para todos los días. Tiene un leve brillito dorado, que luego en la piel apenas se nota. Me voy a maquillar un poco, me lo voy a poner para que lo veáis, ¿vale? Ya he terminado de maquillarme, como veis. Es deciros que, a pesar de que pasen los tiempos y los años y demás, un favorito que no puedo aguantar de decir es los polvos de maquillaje Fix Plus de MAC. Yo utilizo el NC15 y de verdad, nunca los puedo tener perdidos. Porque, de verdad, es que pasa el tiempo. Pasa por mí un montón de bases de maquillaje, un montón de marcas, un montón de crema. Y como esto, de verdad, para mí, nada. Así que... Después de esto. Voy a probarme el colorete, ¿vale? Para que lo veáis. Las compras suelen ser pocas, pero... Como tardan tanto entre maquillarme y demás, pues... Va a ser... Va a estar bien. Me encanta este color, de verdad. Es muy, muy suave, muy natural. Para pieles que son un poco oscuritas, hasta lo podéis utilizar de iluminador. Voy a poner bastante cantidad para que se vea. Creo que sí que se puede ver. Y bueno, los precios, como siempre, no los recuerdo. Así que... Pues no lo sé. 5 euros, 4 euros, 3 euros, una cosa así, ¿vale? Voy a continuar por los ojos. He comprado también esta base en crema de Muff Factor. Son tres cosas con Dara de Muff Factor las que tengo, en realidad. Porque esta marca nunca termina de convencerme. Pero bueno, quería probar algo más. Es una base mousse. En el tono este... 30, Onyx. Y es muy, muy brillante, con mucha purpurina. No soy muy amante de la purpurina, la que me conocéis, lo sabéis. Pero quería una base oscura, que tuviera algo de brillo para poner luego encima otras sombras, ¿vale? Es textura mousse. Y la voy a poner ahora en mis ojos para que veáis cómo queda. Se puede utilizar sola, si se quiere. Sin sombra encima. Pero a mí me gusta siempre utilizar algo de sombra. Bueno, tiene muchísima purpurina, como no sé si podéis ver. Pero, madre mía, porque se llena todo. Hay que tener mucho cuidado con este producto. Además, yo a partir de ahora voy a utilizar... No voy a utilizar más los dedos, voy a utilizar pinceles. Porque, de verdad, que he liado aquí lo que no sabéis. Bueno, pues queda así, sí, muy bonito. Pero... Que es complicado de utilizar, ¿vale? Esto sale sobre unos 5 euros así, ¿vale? He comprado 3 paletas de Sleek. Me quiero acercar con la colección entera de las paletas de Sleek. Porque me encanta esta marca. He comprado la All Night Long, la Arabian Nights, que es esta de aquí, y la A New Day. Quiero hacer con cada una de ellas un look rápido. Ya tengo la costumbre de hacer estas cosas con las paletas de Sleek, ¿vale? Hice el último que hice de Sleek de una de las paletas. Lo tenéis hace poco que lo subí. Y bueno, pues eso. Voy a hacerlo rápido, sin explicar nada, simplemente para que veáis cómo quedan las sombras y demás. Las cogí así en rebajas porque costaban unos 10 euros cada una. Y cuestan normalmente, pero la conseguí por 8 euros, 7,99 euros. Una cosa así. Entre 7 y 8 euros. Y bueno, las voy a enseñar, aunque no me voy a maquillar con ellas porque os tengo que enseñar más cosas. La All Night Long es esta de aquí. Es un color precioso. Es que de verdad es Sleek. Como sombras de ojos, un 10. Esta es la A New Day. A ver si puedo enseñarosla. Voy a quitar el color. Es que son de verdad amor, amor del bueno. Madre mía. Y esta es la Arabian Nights, que le voy a hacer honor a su nombre cuando haga el look. Y voy a inventarme un look así, que sea potente y árabe. Pues ya sabéis, las que tengáis paletas, estas paletas que he nombrado o otras que ya tengo, que ya sabéis que tengo, echarle un vistazo a los looks porque así os da ideas de cómo maquillaros. Y ya con la que me voy a maquillar los ojos es con el Eye Quad, este también de Sleek, en el tono Moroccan Mir, o Mir, o algo así. Es un quad con sombras, tres sombras y un gel líquido, ¿vale? Bueno, un gel líquido, claro. Una pasta para delinear, ¿vale? Trae sus cepillitos, sus historias. A mí normalmente no los utilizo, aunque esta tiene muy buena pinta. Yo no uso esponjita, como ya sabéis, utilizo pinceles. Y bueno, pues para llevarla en el bolso, para lo que se quiera, pues muy práctica. Esta sí recuerdo que costó unos 5 euros o así, es una novedad de Sleek. Y bueno, pues voy a hacerme el look con ella. A ver qué me hago. Voy a utilizar la sombra más brillante que es esta para ponerla en todo el párpado, ¿vale? En lo oscuro, en lo negro. Es un poco contradictorio, pero no tengo otra sombra en esta paleta que puedo utilizar para ponerla de base. Por lo menos yo no la veo. Este es un estilo Satin Taupe. La verdad es que es muy bonita esta sombra. Como veis ha tapado gran parte del brillo de la sombra. Pero bueno, era sobre todo para que veáis como queda, tampoco pretendía nada más. Voy a coger esta de aquí. A ver si podéis verla. Esta para ponerla en la cuenca. Para oscurecer un poquito. He de confesaros que hoy no estoy yo muy dada a maquillarme bien. No sé, hoy no tengo yo la gracia para hacerlo. Pero bueno, como es para enseñar, no es nada oficial. Y para iluminar en todo el alto de la ceja, el color más clarito. Pimentan una maravilla, ya podéis verlo. Voy a ponerlo en el lagrimal también. Voy a poner ahora sombra en el inferior del ojo, que no lo he puesto. Me he llenado todo de purpurina, pero bueno. Voy a intentar usar esto, que se supone que es una pasta para delinear. A ver. Voy a coger un pincel sintético y vamos a ver qué hacemos aquí. Bueno, pues vale. Buena textura. Vamos a delinear el final del ojo. Como es marrón oscuro, no se va a ver tampoco mucho, pero bueno. Recordad que hoy no es mi mejor día. Quizá lo ponga en el propio inferior también. Es un color como morado oscuro, marronado, algo así. La verdad es que no me gusta mucho la textura, aunque está bien, pero parece que no cubre mucho. No es muy mate, no sé. Es como brillante un poco y no... Esas texturas no me gustan mucho. Pero bueno. Bueno, no me he terminado de convencer mucho, pero más o menos así. Voy a poner máscara de pestaña porque si no... Bueno, continúo. En los labios me he puesto el Pinker Bell de Wet n' Wild, ¿vale? Porque creo que le viene bastante bien a este look. Y ya para terminar os tengo que enseñar dos iluminadores que me he comprado, ¿vale? Uno es de Wet n' Wild. Es el Desert Explorations. La Geometric Highlight Powder. Que bueno, es una nueva colección de ahora del verano de 2016. Es así. Con su brochita, que no utilizo. Y a ver qué tal. Es un iluminador un poco rosado. ¿Vale? A ver si podéis verlo porque es muy, muy suave. A ver si lo podéis ver. Es muy, muy, muy natural. Y me lo voy a poner, pues, así a grosso modo porque como es algo muy natural no se va a ver todo demasiado brillante. Espero que podáis ver algo. Es un poco escarchado. Recomiendo que lo pongáis con una brocha más bien así tupida porque si no se van a adoptar más bien poco. Tiene pequeños reflejitos dorados pero es como rosa, ¿vale? Entonces entre las dos combinan y hacen color neutro bastante bonito. Costó unos 3 euros, 3,50 o 4 euros o una cosa así. Y ya para terminar, por fin, estos polvos iluminadores de Catrice. High Glow Mineral High Lighting Powder. 8 gramos y es así. Es que esta pinta me encanta. Se parece un poco a los Lightscapade de MAC. Aunque estos son más tipo piel, más color, más naturales que los Lightscapade que son un poco más blanquecinos. Y creo que sí que se puede ver. Y esto me lo voy a poner hasta con el dedo así todo para que veáis cómo queda. Es un rollo Marilumanizer, Lightscapade, una cosa así. Y es un chute de iluminación increíble como podéis ver. La textura es muy, muy sedosa. Y estos se van a convertir en mis nuevos favoritos. Creo que son demasiado escandalosos hasta para mí. Porque vaya tela, cómo son. Preciosos, la verdad. Pues un estilo a los de antes de Wet n Wild. Unos 5 euros así creo que me costó. Y nada, pues divinos, divinos. Pues bueno, eso ha sido todo. Ya veis que la cosa ha sido poquita. Pero bueno, acundeo bastante porque he hablado mucho. Pues nada más, dadme un dedito arriba si os han gustado las compras. Compartidlo por todas las redes sociales para que lo vean toda vuestra gente que os sigue por las redes sociales. Ya sabéis que podéis seguirme por Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Por todas las redes sociales, sobre todo, como siempre digo, Instagram y Snapchat que son lo que más actualizo. Que por ejemplo, el otro día pues me corté el pelo. De hecho lo tengo bastante cortito para lo que tenía antes. Y por ejemplo, como digo, pues lo enseñé en Instagram y en Snapchat todas las cosas, las novedades y las cosas así que voy haciendo en mi día a día. Así que no os lo perdáis. Acordaos también de suscribiros al canal que vamos creciendo y vamos bien. Y nada más, gracias por verme. Nos vemos, adiós.